Marcones de chiquito, la camiseta del rojo, foto con Bocchini, videos de alguien que sería modelo en su puesto. El jugador que yo miraba, que me gustó siempre, Marangoni. Y obviamente que era un jugador que jugaba independiente, que era el club donde yo era hincha. Y veía videos de Marangoni. Bocchini que la mete Barberón, llega Marangoni, Marangoni, gol! Como jugador de Lanús le ganaba la Copa Bicentenario a Racing en el cilindro. Así lo celebraba y luego subía a un posteo que tenía una frase de una canción del rojo gastando a la academia. Se filtraban sus entradas yendo a ver el clásico justamente contra Racing a mediados de 2017. Torneo en el que también era titular para Lanús cuando el rojo se jugaba de entrada a la Copa Libertadores. Amonestado en el primer tiempo, Almirón decidía sacarlo en el entretiempo. Lo cual causaba el enojo de Marconi que a pesar de ser hincha de rojo quería seguir en la cancha. Ese mismo año se subía a un avión y llegaba el Maracaná junto al resto de los hinchas. Celebraba la Sudamericana, así se lo veía en las fotos. Llegaba a Boca en 2019 y claro, la rivalidad con Independiente era todo un tema. Yo he hecho público mi fanatismo, no solamente público porque me han podido ver, pero bueno, tengo muy en claro hasta dónde van mis sentimientos y dónde empieza mi profesionalismo. Y hacía una aclaración. Veía los videos de Marangoni en Independiente, ahora voy a ver los videos de Marangoni en Boca. Su llegada a Rojo se frustraba una vez más y había algún cruce con Holland. Yo a Iván lo conozco de hace muchísimos años y me encantaría que juegue en Independiente. Pero a veces hay momentos que no coinciden las situaciones. Independiente, este mercado no es el mismo mercado que pudo hacer el semestre anterior y el otro. Hay momentos y momentos. Ojalá que se nos alineen los planetas para que algún día pueda ser así. En ese sentido, Dariel, la verdad que ayer escuchaba declaraciones donde decía que el día que se alineen los planetas yo iba a jugar en Independiente. Y bueno, capaz jamás. Pero así como hoy dijo que le hubiese interesado contar conmigo en junio o en mercados anteriores, yo estuve predispuesto y tuve la posibilidad y ha declarado que con ser hincha solamente no alcanzaba. Así que creo que tampoco no hay que dejarse llevar con lo que se pueda decir. Cumpleaños y en el comedor donde ayuda le hacían una torta con los colores y el escudo del rojo. Su llegada volvía a frustrarse. Ya como jugador del Elche en vacaciones volvía a ver a Independiente y algunos mensajes en redes volvían a ilusionar a los hinchas con su llegada. Pero se producía este cruce con Domínguez. Sabemos la clase de jugador que es, cómo se siente identificado por ser hincha, por lo que manifiesta. Pero yo tengo una cosa clara, que yo cuando quise ir a un equipo fui. Yo cuando quise ir a un equipo, por más que estaba en una categoría inferior, yo estaba en primera división y me quise ir a retirar el huracán y bajé cinco veces mi contrato para ir a la B Nacional. Y pude... A ver, pude lograr mi sueño, que fue ascender con Huracán, ser campeón con Huracán y retirarme en el club que yo quería. Me parece que fue un comentario muy desacertado, ¿no? Eduardo Domínguez. Se equivocó, me parece que no conoce a Iván y la verdad no coincido para nada en su apreciación. Yo dejaría un poco la puerta abierta, pero más que nada por las ganas de Iván. La última vez que hablé con Eduardo fue después de lo que pasó, pero nada, fue aclarar las cosas. Eduardo seguramente no habrá querido decir lo que después se interpretó. ¿Cuán importante fue lo que dijo Domínguez, que después sale con vos como para que se acelere un poco todo? ¿Fue importante eso en la negociación? Sí, fue importante porque fue una charla donde nos pudimos terminar de conocer. Yo le pude expresar mi deseo, lo que sentía. Es lo que podía esperar de mí. Finalmente festejó Domínguez, los hinchas y Marcones, el volante llega al rojo. A mi lado siempre tuve las ganas de venir, el deseo. A veces hay que entender que no todo está a nuestra mano. Un hincha independiente que juega en el club es muy importante. Es uno de nosotros en la cancha. Y es una sensación que es muy difícil de explicar. Yo pasé toda mi vida en la tribuna de chico con mi papá, que fue quien me llevó, me crié ahí prácticamente. ¿Vos lo has visto en la tribuna ya? Sí, un montón de veces. Me lo crucé en el Maracaná cuando salimos campeones, ahí festejando como un Perón, no sabe, acuerdas. Aparte que está siempre acá en la popular. Jone en el Maracaná, al lado mío, saltando, festejando. El campeonato impresionante de Marcones, acá de Marcones. La tarea de transmitir es lo que siento por el club, pero tengo que ser un profesional, ser un jugador más, manejar el tema de la ansiedad en cuanto a ser hinchas, pero creo que es algo que tengo que dejar un poco al lado. La gente te está esperando y necesitamos que vistas la camiseta del rojo, loco. De la tribuna al campo de juego, así espera a Marcones, el perrito Romero, quien ya lo conoce. Lo conozco a Iván, tengo relación con él, es un gran jugador y no tengo duda de que no puede dar mucho a Independiente. Y vos de conocerlo, ¿cuánto te hablaba él de Independiente, de su fanatismo? Muy contento, me dijo cuando llegué acá y me escribió y estaba contento porque vino a jugar al club de sus amores. ¿Y te metía presión? Sí, siempre. ¿Y ahora volvés a meter presión a él o vas a ir siendo de la voz? Que nos ayude. Todavía no debutó en Independiente, pero Marcones ya tiene canción. Marcones, oh, Marcones te la pone, oh. Eh, bueno, Marcones te la pone. Marcones te la pone, oh. Esta mañana se hizo la revisión médica para cumplir el sueño de su vida. Tengo muchos años que tengo este sueño. Sin duda que en lo deportivo es el día más importante porque a lo largo de la trayectoria de uno, si bien tuve la posibilidad de ganar títulos y estar en clubes y en lugares importantes, creo que el deseo y la felicidad mía es poder estar en...